¡Masivo! ¡Masivo! Y esto está como, como pa' como, pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar, ¡Mero! ¡Zu! ¡Zu! ¡Zuma! Y esto está como, como pa' como, pa' como pa' rumbear Pá' bailando caliente De pali de frente ¡Yay! Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar, ¡Mero! Zú, zú, zúma. Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala. Suéltala, cadela y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin. Me activa o brinca la casa cordela. Canta la suela, sube esa tela. Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas. Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh. Mano arriba, yo no la deje en la. Oh, eh, oh, eh. Seguí matando la mano en el centro. Cuando tome el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. GY, controlándome. Cuando tome el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Yo lo sé. Listo. Listo está como, como está, como, como para, como para rumbear. Va a pasar la calle. Suéltese con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Zú, zú, zúma. Bailando así es que me gusta. Como la cintura, ritmo se ajuste. Que me truenen locos a esta soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera. Se formó el sal pa' fuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora. Dime. Oh, eh, oh. Mano arriba, no la deje. Sube. Oh, eh, oh. Saca y mata la mares. Espera. Llega llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando el limbo. De barijas puertas en la esquina. Suéltese y pa' le vocen así. Todos llegan por el ritmo. Tengo que estar como, como para, como para rumbear. Pa' pasarla caliente con toda mi energía. No favorece el sol, tu ansiado y el casino. No puedes dar menos. Su, 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 ma. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Da, da, daddy yankee yo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Daddy yankee yo, 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 yo. No. 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 No.